Estamos en una situación de una altísima discusión a nivel internacional donde pretenden poner a la Argentina en una situación de riesgo altísimo también y que la Argentina nunca tomó un centavo de lo que estamos discutiendo para pagar en estos momentos. Lo que está sucediendo con Argentina hoy llama altísimamente la atención en los Estados Unidos porque lo que está haciendo es sacar definitivamente a Estados Unidos como una plaza pasible de ser utilizada para reestructuraciones de deuda de esta característica porque con este desaguisado que ha hecho el magistrado, la realidad es que pone fuera de foco en absoluto, liberando plazas como Inglaterra o como Luxemburgo que permiten cosas más claras y que no permiten el ingreso de estos fondos buitres que en el caso que nos toca en el caso de la NML tomaron papeles argentinos por 48 millones de dólares y reclaman 832, 1.633%, esa discusión es la que estamos presentando en este momento. La realidad es que no hay default, default es una palabra del inglés utilizada con condimento jurídico, con sustancia jurídica que quiere decir cesación de pago, cesación de pago significa que no se pagan los proveedores, que no se pagan los sueldos, no se paga la deuda interna, que no se paga la deuda externa argentina, no ha dejado de pagar nada, todo paga y va a seguir pagando porque para eso procura los fondos para poder hacerlo. Senador, en este sentido se habla mucho de la herencia, y pareciera que la herencia que deja este gobierno, pareciera que ayer había dos opciones, una es satisfacer los deseos de algunos sectores, que era pagar o resguardar el patrimonio y la soberanía de los argentinos. Esto no es también, como quizás ayer deslizó la Presidenta, para beneficiar al que venga, de alguna manera. Es responsablemente de dejar la continuidad jurídica ordenada, esto es lo que la Presidenta creo que expresó en el día de ayer. Pero los que dicen estos cipallos, como decía don Arturo Jauretche, cobran por ello, no se ponen ni colorados, y si mañana tenés montonera de gente sin trabajo y con dolores de cabeza y sin cobertura médica y con sus hijos con complicaciones para estudiar, les importa un comino, no se les mueve un pelo. El tema es que ellos cobren plata y digan las burradas que dicen todos los días agrediendo y lastimando a la sociedad argentina. La Presidenta lo ha dicho con toda claridad, no va a firmar cualquier cosa y como había dicho Néstor Kirchner en ese discurso que ella rescata, habrán visto la foto que estoy al lado de él cuando él dice ese discurso, él lo que dice concretamente es si yo tengo que firmar algo, ustedes tienen que saber lo que yo voy a firmar, no van a encontrarse nunca con una sorpresa y nunca se encontraron con una sorpresa y hoy tampoco se van a encontrar, no va a firmar cualquier cosa porque le falte un año y pico para irse de la Presidencia de la Nación, lo que va a hacer es lo que corresponda defendiendo los intereses de la Nación. Ayer hizo dos definiciones muy concretas, la primera ratificó el aumento del 17.21% del aumento a las jubilaciones conforme a la ley de movilidad jubilatoria que garantiza dos aumentos, uno en marzo y uno en septiembre a nuestros viejos y eso es satisfactorio y lo mostró comparándolo con cualquiera de los índices de plaza que siempre es más la movilidad jubilatoria gracias a Dios, así que eso es una satisfacción muy grande. La otra es un tema que si usted lo hubiera hablado 50 años atrás se hubiese enraído de uno seguramente, hablar del consumidor, las reglas de juego estaban claras y uno tenía que aceptar lo que venía, hoy no, hoy estamos muy avanzados en eso, ni siquiera en el 94 se entendía mucho este tema, hoy estamos muy avanzados en ese tema, es imperioso que lo que se venda, se venda con la seriedad y la responsabilidad que corresponde, se pague lo que corresponda por ello y que a la recíproca tenga el servicio o el bien en las condiciones que se pautó y esto hay que resolverlo por ese camino. Ahora, evidentemente por los caminos que contamos hasta este momento nunca encontramos una solución definitiva ordenada como correspondía. Bueno, se ha creado un fuero específico para que se pueda atender en forma sumarísima, a muy corto plazo y con el debido proceso, las conclusiones de esta característica para salir de los problemas que tenemos.